Buen viernes para todos, estamos aquí transmitiendo desde Colonia, a donde vinimos para realizar algunas jornadas de trabajo y bueno, se nos ocurrió que sería una linda idea hoy la que la consigna fuera hablar de libros escritos por mujeres que nos hayan conmovido personalmente por alguna razón, entonces bueno, cada uno de nosotros hicimos una elección la mía es Lucía Berling, no soy nada original, esta obra manual para mujeres de la limpieza ha sido el gran fenómeno editorial de los últimos años el redescubrimiento de esta mujer de escritura poderosa, conmovedora, fuerte, hermosamente dolorosa por momentos ha sido, bueno, sobre todo en el público hispanohablante, ha sido el gran descubrimiento de los últimos años en realidad son narraciones cortas, son cuentos, pero en todos los cuentos, un poco como hacía Félix Berto aparece una mujer que uno perfectamente puede identificar con la propia Lucía, conociendo algo de su biografía una mujer que luchó toda su vida contra sus propios demonios, contra el alcoholismo, contra sus miedos una historia familiar muy particular y logra extraer una gran belleza de esa historia en distintos momentos de su vida, vivió en Chile, vivió en Estados Unidos, vivió cerca en México y bueno, recorriendo cada una de estas narraciones uno va acompañando esas historias de vida y literariamente es una escritura asombrosa por la cantidad de recursos literarios que logra encontrar probablemente sin buscarlos, generando ese efecto fascinante de la lectura realmente a los que no se hayan acercado aún a la obra de Lucía Berlín se la recomendamos y les contamos que además de esta obra que es Manual para Mujeres de la Limpieza que recoge lo más importante o la mayoría de su obra publicada en distintos lugares un poco aleatoriamente en forma previa también este año vamos a estar publicando otro libro que recoge otros cuentos, otras narraciones que quedaron por ahí y también un libro de memorias, o sea que tenemos Lucía Berlín para rato y eso nos pone muy contentos bueno, yo voy a hablar de una autora que me gusta muchísimo que se llama Lina Meruane me gusta muchísimo porque ella lleva al lector hacia lugares súper incómodos, incomodísimos de verdad pero en un momento pone un freno, te frenas en seco y dice bueno, vamos a reflexionar sobre todo el trasfondo de las historias, que son historias durísimas, bastante movilizadoras y contemporáneas o sea, reflexiona sobre cosas que suceden en la actualidad en distintos lugares del mundo Lina Meruane es chilena, pertenece a una generación de escritoras chilenas que nacieron y crecieron durante la dictadura hay una frase que Bolaño dice a fines de los 90 que está buenísima que él reconoce que se está por venir una nueva generación de escritoras chilenas que dice algo así como que con buenas herramientas literarias prometen arrasar y ahí la menciona a Lina Meruane como cabecilla de esa generación un visionario ahí está, todo un visionario Lina Meruane hace 20 años que vive, nació en Santiago, pero hace 20 años que vive en Estados Unidos y enseña escritura creativa en la Universidad de Nueva York que eso ya dice que por lo menos tiene la pluma bastante afinada este libro puntualmente se llama Volverse Palestina es un libro que ella escribió en 2014 y que combina lo que es crónica de viaje con relato familiar y con ensayo literario también el libro se divide en dos partes la primera es la crónica del viaje que ella decide hacer a Palestina a buscar sus raíces familiares en Chile está la comunidad de palestinos más grande del mundo fuera de todo lo que es el mundo árabe y ella decide ir a buscar esas raíces para identificarse o no con algunas cuestiones pero va así como con una mano adelante y otra atrás a ver con qué se encuentra y obviamente se encuentra con todos los horrores que se está viviendo ahí con la guerra, con el enfrentamiento con Israel entonces lo que hace Nina Merone primero es hacer ese relato y después en la segunda parte presenta un ensayo sobre la guerra sobre la violencia, sobre el uso de la palabra en guerra que es algo súper interesante porque a veces con la palabra vos podés destruir ciudades, podés borrarlas del mapa y hace un ensayo con su experiencia pero además con los ensayos que escribieron otros escritores Susan Sontag, Chomsky, yo qué sé un montón de autores que también reflexionan sobre el tema entonces está bueno porque nada es otro punto de vista de un conflicto con mucha teoría también arriba y la súper recomiendo a Nina Merone Bueno, yo voy a recomendar este libro de Mariana Enríquez Este es el mar de literatura Random House Mariana Enríquez está catalogada como también una de las promotoras de la nueva ola de escritura en Argentina ella es subeditora de la revista Radar de Página 12 ya ha publicado muchísimos cuentos, casi todos enfocados en el terror y en el 2016 se despachó con una obra que causó un terremoto en el mundo literario que se llama Las cosas que perdimos en el fuego en el 2017 escribió esta novel que se llama Este es el mar en donde Mariana con una pluma quisita y con una imaginación más rica todavía que la pluma que eso es algo que me seduce muchísimo en la literatura que los escritores tengan imaginación nos cuentan una historia de unas ninfas, de unas hadas de un mundo muy simbólico y mitológico que están encargadas en crear estrellas de rock entonces cuenta dos cosas que me gustan mucho el mundo fantástico y el rock y realmente Mariana lo hace con un pulso y una narrativa muy muy fina y la desesperación nunca va a ser totalmente oscura esta novela pero la niebla está ahí, siempre presente entonces incomoda al autor, al lector los personajes que aparecen también uno se siente como identificado a nivel de simbolismo y bueno, estas ninfas están encargadas de crear a la nueva estrella de rock que parte de su tarea es lograr que se suiciden y así cerrar el círculo a lo largo de su historia crearon estrellas de rock como Elvis Presley Kurt Cobain o sea, todos los grandes monstruos del rock que se murieron las ninfas, las luminosas estuvieron detrás y Mariana Enríquez es una escritora para tener siempre en la brújula como referencia y para disfrutar así que este es el mar de Mariana Enríquez Bueno, muy bien estos son nuestros tres libros les deseamos que tengan un lindo fin de semana nosotros como ven también la estamos pasando muy bien y bueno, a seguir leyendo que hay muchas cosas interesantes y bueno, muy bien